Bueno mi bella Venezuela, estamos unidos al Venezuela Challenge No More Trump, por la paz de nuestra patria cantamos esta canción Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis velas No envidio el vuelo ni al nido al turpial Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como a una mujer Soy así que pueda ser Vale equivocarse Selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor